De ti me enamoré sin darme cuenta De ti me duele hoy tu indiferencia Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré Por mi mal o por mi bien Partí y fue el dolor mi compañero Así, pensando en ti días enteros Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Volví a aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré Por mi mal o por mi bien Y ese día te encontraré, te encontraré, te encontraré Y ese día te encontraré, te encontraré